Unos amigos de mi tierra, los compositores no famosos de Huejuquilla con canciones famosas. Huejuquilla el Alto es un municipio del norte de Jalisco, México, que además de ser cuna de civilizaciones antiguas y cuna de la guerra cristera, es cuna de compositores. En la memoria del pueblo hay dos personajes que aún se recuerdan, Maximiano Noriega y Elidio Pacheco. Pero el más fino para componer era Don Elidio Pacheco, porque Chimano era chulo, era agresivo, era grosero, y Don Elidio Pacheco era muy elegante. Don Elidio Pacheco Cuando me vaya para el valle, que se acordará de mí, cojo solamente mi tinaja, por el agua que me vendí. Cojo solamente mi tinaja, por el agua que me vendí. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me cortó volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me cortó volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me cortó volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me cortó volverá. Tinta Linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me cortó volverá. Gracias por ver el video 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 Pero no, era de Don Lidio Pacheco Gracias por ver el video Lo malo es esto, que nada se documentó Nada se documentó Porque no había interés, no había nada Ni se usaba Pero todo fue de oídas y de oídas y de oídas Y en el pueblo todo mundo lo sabe pues que son esas canciones Sí, 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 todo mundo es público y notorio